¡Esto es Mofle TV Show! Uno no escoge a la familia La familia te escoge tú Así que sacale provecho Nunca falta la tía criticona Esa que apenas entraste te escaneó Y empieza Mamita, como que te has subido de peso Ay, ¿qué es que te está pasando? Está bien demacrada ¿Y cómo así, mija? ¿Qué? ¿Andas soltera? Y cuando tú te sientes regia Te preguntas, oye mamita ¿Y ese pantalón que es de dos tallas menos? Todo el mundo tiene una prima Fortunada, o sea Tú nunca sabes en qué trabaja Pero la man siempre anda billeteada O sea, la man es Y obvio, por supuesto En toda familia está la tía casamentera Esa que apenas entraste te dice Mamita, ya te casaste, ya tienes novio ¿Y qué es que anda buscando usted de los chicos? Que no te paran bola Y cuando por fin te casas Le dices, tía, me voy a casar Y se emociona Y después anda la pregunta de la ¿Y cuándo tienen hijos? Y en cada reunión, en cada fiesta te preguntan ¿Y qué es que pasa que no te has preñado? Y como tú ya no le contestas obvio Va y busca al marido Y le pregunta, mija, ¿y tú qué es que pasa? Que no cuaja usted No lo haga todos los días No ve que le sale agüita de arroz ¡Deje que pese! Y nunca falta el tío que haga fiesta Ese tío que tú evitas invitar Vamos a hacer un cumpleaños No lo invitas al man Y el man aparece ¡Esa madre! Ese es el tío Que apenas llega a la fiesta Se sienta en una esquina Y empieza a chupa que chupa Que mañana se acabará el mundo De repente El man empieza a buscar peleas Es que la noche tiene que ser más entretenida ¿Sí me entiendes? Oye tú, ¿qué me miras? ¿Que me estás mirando así? Pásame una cerveza Que no me quieras dar la cerveza El man necesita pelear con alguien ¿Quién es el más opcionado? El cumpleañero Sácale la madre al cumpleañero Y después Se larga Maneja borracho Y lo mete en preso O sea, se cagó la fiesta Porque la familia entera Se fue a rescatarlo Ahora sí Hablando de familia Hoy mi invitado viene De tres familias Martín Calle Martín Calle Nació el 20 de enero de 1976 Desde los 12 años empezó a estudiar teatro Con el grupo La Mueca en el Teatro del Ángel A los 17 se aleja del teatro Luego de la llegada de su primer hijo Trabajó en chipazo con el personaje Karen Mazaren También trabajó junto a David Reynoso En el programa infantil Manzana 12 Luego en vivos Secreto de Toño Palomino La panadería Y se fue de largo Y aunque ustedes no lo crean Martín Calle es abuelo Tiene como 5 hijos Como 4 perros Tiene una familia tan grande Que por eso está en 3 familias Y actualmente está flechado Por una actriz ¿Cuál será? Con ustedes Martín Calle Genesis Ponle play Empezamos con familia ¿Cómo va? Alza, tengo mi verdadera familia aquí ¿Cómo están Martín Calle? Muy bien, muy bien Muchísimas gracias por invitarme a tu programa ¡Feliz de la vida! ¡Feliz de la vida! ¡Nerviosa pero feliz de la vida! ¿Cuánto calzas? Eh... 40 Solo ahí ¡Es que te juro que tengo una curiosidad! ¡Ay, ñaño! Déjame, déjame ¿Cuánto calzas? Sí, cuare... Cuare... Perfectivo Oye, ¿y por qué tú siempre tienes los zapatos perfectos? Porque... ¡Ah, bien! Ya no te has sapeado por ahí Ajá Me encanta Te encanta Me gusta estar así como que bonito Pero ese zapato el recito lo compré ayer No, ya tienen ya... Siete meses Espera, por favor Álzame el pie aquí Quiero que vean algo Siete meses Pero después sécate los zapatos Perdóname Siete meses Ay, Dios mío, Martín Calle No... Miren los zapatos... Oye, pero Dios mío Siete meses Es que me encanta No tiene pezuña Jamás, no tengo nada Mira, a ver... Esas son unas cosas bonitas que me gustan A ver si me han dicho Que huelo rico La verdad es que sí Martín Calle Camino, no déjame el zapato Déjame analizar el zapato Tú vas así Porque a mí me han dicho muchas cosas de ti, Martín Calle Que yo ahorita quiero Tú sabes, aclararle a algunas televidentes Bueno, me han dicho que el zapato siempre está perfecto Yo... Que el calza 40 bien puesto ¿No? Y que... ¿Qué más? Y que... Y que el zapato es viejo pero parece nuevo Mmm... Te cuento que sí Es viejo, es viejo, es viejo Parece nuevo Me gusta cuidar las cosas Te gusta cuidar las cosas Sí, me gusta cuidar las cosas Cuando las cosas son bonitas sobre todo me gusta cuidarlas Y eso, ¿sabes qué? Eso es... Es valorar Así es Porque hay mucha gente que tiene Porque ya, ya compra, compra, compra Pero tú valoras, ¿verdad, Martín? Me encanta, así es Eso sí es cierto Eso es... Algo que me cuesta Sobre todas las cosas Me encanta cuidarla Sí Y más que nada porque tú nunca tuviste todo Ah, eso sí es cierto Yo nunca tuve nada No, bueno Y aparte Yo creo que los que... Prácticamente papá y mamá y todo ese tipo de cosas Así me crié como que solo Y me di duro con la vida Durísimo, solito Y por eso Valoro ahora las cosas que tengo Eso es importante ¿Tú crees que... Que tiene mucho que ver Cómo fue tu infancia? Como cómo eres ahora Bueno, sí, claro Claro, o sea, tuve el... La suerte y la dicha de tener una abuela maravillosa Ajá Que ya no está conmigo Pero fue mi mamá Mi mamá, mi papá Y fue en mi todo Ella fue en mi todo Fue en mi todo Y ella me enseñó muchas cosas de valores en la vida Sí Que... a un 100% quizás en cierto momento En cierta parte de mi vida No lo pude... Como que hacer como tal como ella me lo enseñó Pero a la larga cuando van pasando los años Te das cuenta que aprendiste la lección Exactamente Sí Porque la vida mismo te enseña Te enseña A valorar las cosas Es verdad, hay mucha gente Y yo pienso que cuando tiene todo No valora nada Ah, sí Y cuando no han tenido nada Y llegan a tener Hay unos que se marean Que pena por ellos Pero hay otros como tú Que valora lo que tienen Sí, me encanta Y me encanta porque tú valoras el trabajo de la gente Me fascina Me fascina Porque... Al menos en la profesión que tengo ahora Me da gusto cuando veo gente que tiene ganas De hacer lo que uno hace Y va a sí mismo desde abajo, desde abajo, desde abajo Y esa gente que las veo de extra Me encanta apoyarlos Claro Porque así empecé Así empecé ¿Cómo empezaste? A ver, cuéntame ¿Cómo empecé? En el... En teatro Empecé en teatro hace 27 años ¿Quiénes eran tus compañeros? Mis compañeros Los tenía de compañeros Y aparte de maestros Pero mi verdadero maestro fue el señor Osvaldo Segura Que siempre lo he dicho Y si está ahí viendo Gracias maestro Yo también lo quiero tener aquí a Osvaldo Ya lo voy a llamar Claro A Tati Interlich y a Osvaldo Segura Que fueron mis maestros Imagínate Hace 27 años Que arranqué esta historia De carrera Y ellos me enseñaron mucho Sobre todo Osvaldo Que él me enseñó hasta a hablar Oye Porque venía de un barrio así Súper bacano Pero se te pegó, puño Pues es que haces tan bacán Tres familias Genaro Sí Oye, Genarito Oye, hablando Ya mismo vamos a hablar de Genaro Pero te quiero decirte Tú has estado en programas exitosos Casi todo lo que tú has estado Han sido exitosos Me encanta la suerte La suerte de que Yo no creo que es suerte Más bien, yo creo que Tú le pones tantas ganas Y ese talento se nota Sí, eso sí A todas las cosas Que yo he hecho Le he puesto ganas Y hablaba ayer justamente De que Cada personaje que me ha tocado Y al menos los protagónicos Directamente Sí Siempre me ha tocado la suerte De tener directores buenos Que me conocen ya años de años Que he trabajado con ellos Y saben explotarte Y saben explotarte Y buscar Qué le puede agregar Martín Calle a ese personaje Sí Y por eso se han compartido muchas veces Los personajes exitosos que he tenido Entre la mitad Martín Calle Y la mitad del personaje que se vaya a creer Es verdad Y o sea, Genaro tiene mucho de tú Uff Mucho, mucho Mucho, casi Exactamente Y tiene las negras Y la familia Claro que sí ¿En la vida real y la ficticia O cómo es la movida? ¿Cómo es la movida de qué? ¿Nada? ¿De qué? ¿De qué dije? No sé Te pregunté algo No sé, no entendí ¡Ay, Dios mío! Martín Calle Yo quiero la primicia Yo quiero la primicia, Martín Calle ¿De qué? De nada De tu vida Martín Calle Vivos Tres familias La panadería ¿Cuál otro? Toño Palomino Toño Palomino Que fue mi primer protagónico Y gracias a Dios Que fue el personaje Que me abrió Las puertas A tener un nombre A tener un nombre Y ahora le doy gracias A la persona que hizo eso De que pude salir Bueno, pero este Pero en vivo también tenías un nombre O sea, hacías un personaje muy bueno No, o sea, hacías un personaje Pero no tenía nombre No tenías nombre Lo que pasa es que No tenía nombre Pero la gente no me conocía No sabía quién era En realidad era así Y eso O sea, yo aprendí mucho De estar en vivos Me encantó La gente que conocí Sobre todo Mis respetos A David Reynoso Que es uno de los personajes Una persona increíble Y aparte Es un caracterizador Sumamente buenísimo Buenísimo A tu A mí me gustó Entonces es el juez Secretario Póngale 10 pesos de multa A tres patines Póngale Me encanta Y el otro Como de Bonafon Bonafon Muchas gracias Hasta siempre Mi escuador del alma Porque la decisión Y la convicción Se llevan de la mano Como cuando vas a la guillotina Y le corta la cabeza a la tristeza Para poderle arrancar una sonrisa Al corazón ¡Bravo! Y Angelo Paraona ¡Uy Dios mío! ¡Ajá! Sí, ese hombre me va a matar Dios mío No, no, no Ya no hablamos de eso Cuando me ve Ya No te miras No, ya me ve así Ahora sí me ve Solamente me saluda Hola, ¿cómo estás? Hola Uno de los personajes que me gustaba Es la Sí, también Elefán Ajá Era el de Hasta ahora hemos tratado de realizar ciertas encuestas De saber que nosotros los de Chacherristres y yo Tenemos un vínculo asociado a nosotros mismos Porque nosotros en el universo Ya, ay no más ¡Bravo! Me hace retroceder el tiempo y Que vete Y el chipazo, ¿qué hacía? De árabe Claro, eso fue mi comienzo en televisión Ajá, ¿cómo era? Mira qué lindo 27 años de carrera, 21 años En televisión sin parar Sin parar Sin parar, sin parar Empecé en 1997 Con el personaje de Karim El árabe Sí Y de ahí seguí hasta el día de hoy Ininterrumpido Y así, pero sin parar Yo también hubiera estado así Ni sé cuántos años ininterrumpido Pero por un amigo Que sacó una ley Me adaptará Bueno, ya Hablé muy bien Sí, hablé muy bien Cuéntame, ¿qué más, Martín? ¿Qué estás enamorada? Y yo en mis apuntes Que no tengo nada Que no dicen nada Dicen que Quiero saber tú Es súper relajado Me dijeron en el programa Es súper relajado Y ella me tiene sudando Como tapa de olla A ver, yo Es relajado Me dijeron Ven, ven que es relajado Dale A ver, relajate Súbame los pies Yo te doy masaje Papi Y venía diciéndome el camino Mi amor, es el dolor ¿Qué te decía, mi amor? No, es que me decía Ay, no me decía ¿Qué te decía, mi amor? Mírame como me... Sí Déjame decirte que En el signo zodiacal ¿Tú crees en los signos? En ocasiones Sí En ocasiones decía Que Tu vida Va a dar un gran giro Ya, Dios Alguien Alguien va a llegar ¿Cómo está ese corazón, Martín? Muy bien Ah, está bien Muy bien Ajá El cardiólogo dice que estamos excelentes Excelentes Oye, ¿tú tuviste alborde de la muerte también? ¿Ahorita me acordé? Sí, se podría decir que sí ¿Qué es que te pasó, niño? Ay, fue un problema de tanto estrés Tantas grabaciones Y sobre todo me chocó Porque en la temporada En la primera temporada Que hacíamos tres familias No grabábamos como se graba ahora Que era en un estudio Donde puedes encontrar un poquito Como de aire acondicionado Estás bajo sombra y está todo Lo hacíamos en la calle Todo, todo Todo lo hacíamos en exteriores Y era un techito aquí De cine Y el solcito pegaba durísimo Y entonces nosotros nos metíamos Como en un hornito Porque está bien Es nuestro trabajo Nos gusta Pero a la larga te pasa factura Y entonces se me complicó mi salud Porque tampoco como No me alimentaba muy bien Que se diga Entonces comenzamos a rebosarnos Por todos los lados Subieron todas las cosas Estuvo mal Y aparecieron unos trombitos Que no estaban dentro de mis cálculos Y entonces eso me puso Al borde de la muerte Pero gracias a Dios Como me dice un gran amigo No, no, no fue trombosis Me lo descubrieron A tiempo Y el problema estaba en deshacerme de eso Claro Y ahí hubo el problema Con mi salud Porque los doctores Incluso rechazaron En tratarme Porque decían Ese man se va a morir Se muere y se muere Por eso estuve un mes En terapia intensiva Pero estaba muy consciente De lo que estaba pasando O sea no era Pero fue duro Y ya hasta que un doctor dijo Me decido Voy por ti Porque descubrió algo en mí Que era cuando estaba conectado A aparatos así Y en una de esas Yo por llorar Dice Y comenzaron a sonar las máquinas Tú, tú, tú Y el mundo ¿Qué hiciste? Le digo nada, solo respira A ver respira de nuevo Ya entonces no vamos a tener que romper Porque me tenían que romper por aquí Meterme unas ondas por aquí Que se me metían por acá Entonces ahí por ahí me quedaba Entonces me dijeron No hay que hacer nada de eso Lo vamos a hacer de otra forma Por las venitas Y hasta que mi gran amigo Tomás Delgado Que por eso siempre lo adoro a él Siempre me ha dicho De gracias amigo, hermano Que lo quiero mucho Que usted es un hombre bendecido Y sabes que tiene razón Soy bendecido Me encanta Sí, yo sé que eres bendecido Me encanta, me fascina, me fascina Y el amor te, 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 te Te abre las puertas, ¿no? El amor Y dale, cuando ella quiere salir A darle duro a todo ¿El amor nació dentro O fuera de tres familias? Ya, la estamos en el ya, la y no No, ya mismo, ya mismo Ahorita yo solamente quiero saber Ya, ya comites ¿Cuál es tu comida favorita? No me digas Ya lo sé A ver, sabes que Yo sé que tú tienes así Esa telepatía Esa manera de leer la mente Te voy a dar una pista Un sombrero grande No, te gusta, no sé Algo así No, no, tampoco No, 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 te lo vamos a poner Valsecito, valsecito, valsecito Valsecito, el valsecito peruano ¿Te gusta el valsecito peruano? ¿Cómo sabes, viste? Estaba diciendo así ¡Ay, Dios mío, no! Bueno, aquí te tengo, mira Lo más rico, perucho ¿Tú comió perucho? No, voy a comer aquí Ya, le vas a comer perucho ¿Y te gusta la comida? Me gusta el cevichito Me gusta todo ese tipo ¿Y qué más te gusta? Me gusta también la comida ¿Sabes qué? Como los palitos ¿Cómo es que? ¿Japonés? No sé Ya sé Es chuchi Es chuchi Es chuchi Es chuchi Es el mismo Pues también te tengo Todo por el mismo precio Como dice Aladino Perfecto Y ahora vamos Déjame traer la comida Si necesitas un electrodoméstico Y andas, chico Solo desviarlo Lo puedes tener Porque el genio del crédito Está en la ganga ¡Ay, tú que sin tanta lámpara! Solo necesitas tu cédula Te lo llevas de una Lo empiezas a pagar después ¡Qué incómoda cuota! Y te paga junto al 4 cuotas gratis Lo que deseas La ganga no hace realidad al toque Y sin tanta lámpara La ganga a precios de Bahía Con garantía ¡Comprobado! ¡Y sin tanta lámpara! ¡Moflete ve! ¡Moflete ve show! ¡Esto es mofre, ve ve! ¡Moflete ve show! ¡Esto es mofre, ve ve! ¡Moflete ve show! ¡Esto es mofle, ve ve! ¡Moflete ve show! ¡Esto es mofre, ve ve! ¡Vivos en el feriado! ¡Surpresa! ¡Cuatro últimas funciones! ¡Al Teatro Federador! A las 20 horas 30 Jueves, viernes, sábado y domingo A ver el show de vivos Ese es mía Compra tus entradas en Ticket Shows En el Mall del Sol, San Marino, Río Centro Ceibos y Río Centro Entre Ríos Estimado, vaya y pregunte que el show está bueno Tecno Trae, Roflo Producciones Vaya y pregunte Vimos en Pedernador Vaya y pregunte que el show ¡Tarán! Dios mío, lindo Sí me vas a invitar todos los días Todos los días Todos los días Yo te invito, Martín, cuando tú quieras Tú eres detallista conmigo Yo soy detallista contigo Qué linda Qué vete así, Martín Cierto, eso me había olvidado Tú eres bien detallista, ¿no? Sí ¿Te gustan los detalles? Y los detalles marcan la diferencia A ver, por favor, coma por favor Aquí tiene perucho Rico Y cura ¿Qué sé, cura? Yo puedo también probarlo de acá que está rico Come todo lo que tú quieras Qué bestia Qué bestia Yo quiero de allá A ver Hay una amiga que está que se babea por ahí Ya Ya va a venir La invitamos Amiga, ven Amiga Bueno, cuéntame cómo está tu corazón Bien ¿Estás atorado? Muy bien No, ahora Y un poquito de azúcar Mira Bueno Private Ball Es mejor cóctel de menta Qué rico Qué rico Muy rico Muy rico, muy rico Ahí está Private Ball Hacer 2 2 2 2 9 Core ¿2 En el grupo Cuéntame 2 COMO perfectamente. Comamos, mira qué rico. Tú eres mujeriego, mate y calle. Era. Era, ya no. Y bastante. ¿Y por qué? Era. Que tú hacías el favor a la humanidad porque hay muy pocos hombres. Así son amigos, ¿verdad? Tú le hacías el favor a la humanidad porque tanta mujer necesitaba que andaba por ahí. Puede ser, puede ser la mala interpretación que tenía yo en mi cabeza. Pero no era necesario eso. Porque no vives en paz. Sí, ¿verdad? Así es, no vives en paz y es la verdad. No vives en paz porque tú piensas que es así y tiene que ser así y no es así. ¿Y qué es lo que te gusta de las mujeres? Porque tú tienes buen gusto, ¿no? Me fascina tener buen gusto. Sí, 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 veo. ¿Alguna vez alguien se ha peleado por tú? Se han peleado por mí. Que no me he enterado. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no sé, no me he enterado. No te he enterado. No me he enterado. No, 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 sino que hay que decir las cosas como son, sino que hay cosas que se pueden contestar y cosas que no. Ya mismo hondo en ese tema. Espérense. Ya, ahorita vamos a hablar de tres familias. Ya pasó tres familias. ¿Qué viene ahora? Terminó la temporada, estamos descansando. Los que pueden descansar, descansamos. Los que no se pueden, no, porque tenemos circo, tenemos presentaciones, tenemos eventos, activaciones. Entonces, sí estamos como que ocupados. Ciertos todavía. Entonces, aquí estamos esperando nada más un tiempito, unas par de semanas más. Y creo que vendrán las merecidas vacaciones. Y hay otra temporada de tres familias. No lo podría decir. Tengo, escuché por ahí que puede ser que sí, que hay una quinta temporada. Entonces, vamos a ver qué sucede. La música. Me gusta. Es algo que tú vibras, ¿no? Me fascina. Es más, en mi casa tengo justamente, me la adecué para tener eso, porque me gusta cantar. No soy cantante, no es mi profesión. Pero sacaste una canción. Pero me gusta, cuatro canciones. Y te necesito. De las cuales ya tres, vamos a lanzarlas nuevamente ahora con, si Dios permite, a lanzar las tres que no se han escuchado todavía, la vamos a lanzar. Salsa. Sí, me gusta la salsa. Te gusta la salsa. Me gusta la música tropical. Si supieran. Me encanta una amiga esa. ¿Cuánto sí? significa ella para mí. Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad. llenas de verdades. Porque el hombre cuando es noble se arrepiente. Te quiero con las fuerzas que no tengo. Y por nada de este mundo yo te pierdo. Pero no voy a dejar todo por nada. El amor sincero por el pasajero. El amor que vale por el de la calle. Por andar de loco. Yo casi te pierdo. Pero me arrepiento. Voy a conquistarte. Ustedes no saben lo que es la fárraga con Martín Calle, Marco Espín y Luma. Si supieran. Lo que significa ella para mí. Ya. Suficiente. Jamás me perdería. Lo que tú me... Y ahí el otro que es delirio. Delirio. ¿Cómo es? Idilio. 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 Es solo mi aliento. El placer divino de hacerte mía. Mal me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años. Mi cuerpo enfría. Lo que le gusta a Pablo Mario. Este siempre es el homi. Es lo máximo. De verdad es que este chico es un artista. El Jekas. El Jekas. Casi te dicen en el Instagram, ¿no? Sí. ¿Cómo estás en tus redes sociales? Así estoy. El Jekas. ¿Y qué es el Jekas? El Jekas es mi apellido al revés. Sino que por cuando hice una empresa, le puse... Cambié las letras nada más. Es mi pronunciación. La pronunciación de mi apellido es al revés. Marcos Espín me puso un día, Jekas. Jekas. Calle. Pronunciación. Sí, pero la cambié. En lugar de que sea doble L, le puse Y, E y K, A. En lugar de que sea C. Y ahí quedó el Jekas. Qué buen muchacho. Oye, ¿y todavía sigues dándole serenatas a las mamitas? Te cuento que sí. Ya tengo un año que no he salido, pero sí, me gusta. Ya, este año dale a mi mamita también. Dale, vámonos más para allá. Es verdad que te demoras un día entero en dar serenatas. Casi. 24 horas. Sí. Sí, porque tú vas ya con una lista de las madrecitas que quieren porque te han contratado y como dicen, ¡Ay, no! Es que viene Martín y vienen. Los músicos que vienen también son compañeros que saben. ¿Quién normalmente te acompaña? Ricardo González, que es baterista y es muy bueno. Hay otros músicos que es la primera guitarra que tenemos y dos bajistas y un bajista. No son conocidos, pero son buenos músicos. Porque a mí me gusta hacerlo como se hacía antes a la antigua. Sí, a la antigua. No que pones una pista y entonces me gusta en vivo, que suene en vivo, que suene duro y que suene rico. Uy, el próximo año yo voy a sentarme ahí a la casa de una amiga para ver la serenata cómo va a ser. Por eso soy chapaba la antigua. Me gustan las orquestas merengueras de los años 80 donde sonaba en vivo todo. Sonaba todo, bajo, tambora, bongo, todo. Todo te gusta. Todo así es, que suene en vivo, que sea lo original. Y sabes qué, yo creo que tú deberías así como que... ¿Por qué no haces microteatro? ¿No te gusta? Creo que por cuestión tiempo. Tiempo. Porque en realidad no hay tiempo para nada. Grabar todos los días. Nosotros grabamos media de la mañana, terminamos once de la noche. ¿En qué tiempo se sale? Y los fines de semana, gracias a Dios, tenemos eventos. Si no es circo, si no es algún evento, es alguna cosa, entonces como que no hay tiempo. Donde tú quieras, donde vayas tú, Martín Calle, la gente se te vota. Gracias al público, porque todo está reflejado y el esfuerzo que uno le mete... Y tú ves el cariño que tienes de todo el pueblo, cuánto llamo. ¿Tú te lanzarás a la política? No me gusta. ¿No te gusta? Siento que se va mi esencia de lo que me he luchado por tanto tiempo, entonces no creo que... No. No. O sea, no fueras así, hipócrita. No puedo. Es que hay algunos que no les gusta, pero igual se meten. Sí, pero no me gusta. Ya me lo han propuesto diez mil veces, pero no me gusta. ¿Por qué no? Se va mi esencia de lo que he luchado tanto, que es de mi esencia artista. Sí. Entonces no me gusta. O sea, no lo harías ningún billete. No, aparte que tengo familia, familia que es política. ¿Ah, sí? Claro, por supuesto. Familiares míos, han sido alcaldes, han sido... Entonces, en otras provincias, pero... No. No me gusta porque cada quien zapatera su zapato y no creo que esté como... Oye, ¿y qué me cuentas? Como listo para eso. ¿Qué me cuentas tú de tu mamá? ¿Mi mamá? Mi mamá está bien, te cuento. Sí. Me escribe... Digo, sí, nos escribe todos los días. Me escribe todos los días. Vive en Orlando. Está feliz. Ah, mi mamá. Después de que nos reencontramos ya hace como... Ya, ya, tú... Años atrás. Tú no tienes récord en tu corazón. No, para nada. Nunca. No. La amas. Claro, es mi madre. Por supuesto. Ya, ok. O sea, no tengo por qué juzgar a nadie. Mi papá ni a mi mamá. Salud, mi hijo. Salud. Salud. Eso habla bien de tú. ¿Cómo estás en el amor? No tengo por qué. ¿Cómo estás? A ver que me da un... Déjame Samara otra vez. ¿Cómo estás en el amor, Martín Calle? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. ¿Quieres jugar el Yala y Nola? Dale. ¿Ya? Bueno. Te fregates. ¡Este es el segmento de La Ganga! Mucho se ha especulado de Martín Calle y Cecilia Cacante. ¿Está o no están? ¿Quieres verlo? ¡Míralo! ¡Gracias a La Ganga! Cecilia Cacante es bien divertida, ¿verdad, Sergi? Súper divertida. Es tan... Tan... Tan buena amiga. Es... Es buena amiga. Ajá. Es buena persona. Es buena persona. Un ser humano excepcional. Excepcional. Así, como no tienes idea. Si te la pongo aquí, ¿a qué lado te la digo? ¿Me la pones como la negra o te la pones como...? Ajá, como la negra, ajá. Te la pongo aquí. ¿Tú qué le dirías así de loco, de loco? ¿Qué le dirías? Que es una persona maravillosa y que la amo mucho. La amo mucho. Por supuesto. ¿Por qué no le dirías? Claro. Sí. ¿Qué hombre no le diría? Ahora yo tengo la dicha de decírselo. Se lo digo. Ya ve, Cecilia. Ven, mamita. Ya, ya, ya estás aquí. Ven, ven, mamita. Ven, ven, mamita. Ven, ven, ven. Una mujer importantísima que llegó en el momento indicado de mi vida. No tengo ni siquiera palabras tan hermosas para decir ya más de lo que he dicho. El mercado del río está pepa. Ven al Malecón 2000 y disfruta de nuestra gastronomía en un ambiente único que caracteriza a Guayaquil, con una vista hermosa al río Guayas. Amazing Tour Travel Group. Somos una agencia de viajes con amplia experiencia. No vendemos viajes. Brindamos experiencias únicas e irrepetibles en familia. Nuestros clientes satisfechos son nuestra mejor carta de presentación. Te llevamos donde siempre quisiste ir. Somos Amazing Tour Travel Group. Cumplimos tus metas. Cumplimos tus sueños. A pedido de público nos extinguimos. Perdón. Nos extendemos una semana más. No olvidar comprar su entrada en las islas de Ticket Show. En el Mall del Sol, San Marino, Rio Centro, Stables. Ya saben. Olvidar. Nos hemos extendido como se extiende Venom. No, no, no. Venom. Venom. Oye, como no olvidar. Yo todavía sentí el dolor de correr una semana caminando como Enanito Torero. Compro tu entrada. A ver, yo nunca jamás en la vida he robado. Yo nunca jamás en la vida he... En el circo. Lola. Disculpa. Se rieron por ahí. No entendí. No entendí. Sí. 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 En esta temporada, en la anterior. Esta temporada. En esta temporada. Esta temporada. Es la mejor. ¿Y con quién? ¿Y con quién? Con tu amiga. Dame. Yo nunca jamás en la vida he comido arroz con mango. Arroz con mango. No, Lajo. ¿Qué tal es el arroz con mango? Riquísimo. Yo comía, viste, de mango. Todo. Mango apanado. Ceviche de mango. Dulce de mango. Pero ¿por qué te gusta el mango? No, porque en mis tiempos de... Cuando empecé todo esto en la mueca. Ya. Comía ahí porque había una mata de mango y no era lo único que comía. O sea, en la época de Chirés. Claro. El mango te sobrevivió. Por supuesto. Hay historias de eso. Agradecele al mango y todo eso. Por supuesto. Bendito seas mango. Bendito seas mango. Yo nunca jamás en la vida he usado calzones. No. Nunca estás confundido y te pusiste... Ya. Yo nunca jamás en la vida me he tirado un pedo en la grabación y me he hecho loco. No. 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 No sé. Pues yo sí. ¿Qué pedo? No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No me hago el loco. Porque aquí te tiras pedos, ¿verdad? Eso sí. Eso es lo más normal del mundo. Así como que... Aquí hay otras personas que sí lo hacen. Sí, claro, claro. Hay muchas de lo que... Se caen. Se caen. Claro que cuando se les caen ya no se puede hacer nada entonces. Ya se cayó. Yo nunca más en la vida he comido una taza. ¿Una taza? Ajá. O sea, sí. Depende, la taza de qué taza. ¿De tomar café? Ah, sí. Sí, viste, yo pensé que yo era la única. No, no sé. Yo nunca más en la vida he vacilado con la ex un pana. Ah, no. Y no que era mujeriego y eso. Sí, pero no llegaba para tanto. Si es un pana, pana no. No. O sea, porque no he sido pana ni le he conocido ni nada, por decir. No. Bueno, yo nunca más en la vida he actuado borracho. ¿Cuándo? Pero en actuaciones así, donde sé que el público no se me va a acercar. Y he actuado muy bien, te cuento. Me ha salido muy bien. Te sale bien, te sale bien. Claro, no lo he cogido de costumbre, pero sí lo he hecho. Sí lo has hecho. Ya está bien, está bien. Yo aquí no te voy a jugar, mijito. No, te preocupes. Yo nunca más en la vida he empañado los vidrios del carro. O sea, en el carro. ¿Cuántas veces? Cuando estaba muy joven. Disculpa. Estaba muy... ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué fuerte! Así no, ahí sí está. ¿Cuida tú o cuida tú? Estaba más joven, ahora ya me cuesta. Ya, que ya ahora la edad, pues, mijo. Pues también es que pásate la pierna por allá. Ya creo que no hay aliento. ¡Ah! Pero igual donde se pegue el momento, ahora. Ahora, ahora. Te saco hasta los asientos del carro. Te lo juro. Hasta me maría. Porque ahorita ando desatadito ahorita. Estás en vero. Qué bonito. Me tienen bonito, que eso es lo chévere. Tiene buen bajo, buen bajo. Así es. Yo nunca más en la vida he perreado a una mujer casada. ¿Yala? Sí. ¿Yala? Sí. Déjame la vaina. Déjame la vaina. Se quedó. Muere la flor. Murió la flor. Yo nunca más en la vida he usado perfume de mujer. No, no, te demoraste en conectar. No, lo que pasa es que me confundí un día, porque eso fue recientemente que pasó, porque a veces pido splash. ¿Recientemente? Pido splash, pido splash, así, mujer. Ya. Y lindo, porque. ¿Para qué te huelan? No, no, póngame ahí para oler bonito, a veces salía del comedor. Ah, ya, ya. Esa es maldita, a mí me ponían, sí es lindo, entonces me imagino que por ahí dentro. Sí, ahí está. Ajá, yo nunca más en la vida he quedado como puerco en una serenata. Nola. Nunca he llegado, o sea, ¿he quedado como puerco o no? No. A ver, espérate. A ver, yo no. A ver, cuéntame. O sea, pero como por representante sí, si quieres lo cuento, ¿cómo fue? Por favor, cuéntame. Ya fue una serenata que un día fuimos y estaba todo hermoso, entonces salió la señora, la abuelita, salió con sus hijos, sus nietos en el balcón, salió hermoso ahí y canté la primera canción y tú digo, bien, le pedí de favor a un amigo que por favor, cante y cantó atrasado, entonces le dije, no cantes, mejor en tal caso, toma, aquí está, hay unos versos, di los versos y dedícala a serenata. Y mi amigo cogió y dijo lo siguiente, con mucho cariño esta canción va dedicada para la señora Teresa, Teresa, yo estaba atrás de él, ¿cómo se llama? La vieja de pi, 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 pi. La señora cayó para atrás, cayeron los hijos, salió de la serenata y tuve que huir de él los equipos y los mandé a recoger después. Eso fue lo que pasó. Entonces el Gilberto, en lugar de bajar el micrófono, me dijo, ¿cómo que se llama? Esta vieja de pi, pi, pi. La señora gritó, ay, entonces se desmayaron, bajó el hijo y me dijo, ¿sabes qué? Dejemos ahí la doble de la serenata. Le dije, no te preocupes, me voy. Así de fácil y sencillo que esa historia la conoce el mundo, ¿no? Que la conozca el mundo, no fuimos más de calle. Yo nunca más en la vida he salido desnudo, borracho. No, nunca. No, ahí sí. Yo nunca más en la vida he puesto los cachos. Pregunta. Sí, qué vida más fea. Y ahora ya no, ¿no? No. Ya encontraste el amor. No, no, no. Uf, si era fatal, fatal. Qué vida, ¿no? Sí, ya no. No, no, ya no. No, no. No pega. No es merecido. Para ningún lado. Yo nunca más en la vida he dormido con la boca abierta. Sí. Y he roncado feísimo. También. También. Claro, es bacantísimo. Yo nunca más en la vida. Una amiga tuya tiene que recordarse en una grabación. Me quedé ahí como tenía una escena en una cama. Claro, claro. Y saliste en Instagram. Y un millón y medio de personas te vieron. Ya, bueno. Así ya se acabaron. Bueno, yo nunca más en la vida he quedado como puerca en esta aquí. Pero hoy quiero saber cómo está el corazón de Martín Calle. Está muy bien. Está muy bien. Hermoso. Está feliz. Está mejor que nunca. Oye, ¿cuántos hijos tienes tú? Cinco hijos. ¿Y cuántos nietos? Dos nietos. Mijo, que empezaste tranquilo. Pero así. Claro, por supuesto. A los cuatro años. Tenía 17 años cuando nació mi hija Amanda Calle. Ahora tiene 25 años. Ahora tiene 25. O sea, ¿cuántos años tienes tú? 42. 42. Sí. 42 y tienes dos nietos. Así es. 20 de enero de 1976. Aquí estamos. Ah, ¿y cómo te dicen abuelos? Abuelos, abuelos. Te ves bien como abuelo, ¿ah? Dicen que sí. ¿Y abuelos o no abuelos? No abuelos. Bueno, ¿qué canal? Abuelo a suegro para mis hijos. A suegro. Es una mujer y cuatro abuelos. ¿Y cuántos años tiene el más chiquito? Siete años va a cumplir. Martín Enrique. Tienes de todas las edades. Así es. 25, 19, 17, 16 y 7 años. Y tú como eres un buen hombre, cada uno tiene su propia madre, ¿no? Por supuesto que sí. Qué verdad. Esas eran las épocas doradas. Ya no. Ya no. Ahora son las épocas más hermosas que hay. Así es. El de ahora está enamorado de una sola mujer. Así es. ¿Y dónde nació el amor? Dos, tres. ¡Aquí ya! ¡Qué te pasó! Ni el dinero. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? Nació en el lugar indicado. Creo que era porque lo andaba buscando, creo así. Y siempre estuvo ahí. Estuvo ahí. Lo que pasa es que no se dio la oportunidad y no se dio. Entonces, ya. Ahora, como que ya Dios puso el camino a las personas indicadas y dijo, ya, a ver, hay que darse la oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Pero eso sí, asentando las cosas como tienen que ser y como las cosas por el camino que tienen que caminar. Y eso me gustó, porque ustedes como que limpiaron todo, no el camino. Lo dejaron limpiecito y empezó. Claro, había un terreno que estaba al día, pero estaba del monte hasta acá. Entonces, me tocó rozar. Ah, sí, ¿no? Y también tocó ponerlo bien bonito y listo. Claro, todo queda en familia. Claro. Qué bebé. ¿Familia? ¿Cuál familia? No, no, amigo. Todo queda en la familia. Qué lindo que es de Mati Calle. ¿Y qué canal? ¿Qué canal tú has estado en Gama Visión? Gama TV. Arranquen Si TV. Sí TV. Fue mi primer canal de Si TV. Con un problema que hubo con ese canal en ese entonces, nos fuimos a Teleamazonas. Teleamazonas. Ya con las personas que estamos, que ahora seguimos juntos, ciertas personas. Teleamazonas fue como un pase fugaz por ahí. De ahí vino Marta Isabel Bolaños, que era de Betty la Fea, y me tocó en Gama Visión en ese tiempo, trabajar con ella. Hice un programa con ella. Que me fue muy bien, que fue mi primera salida del país, porque terminé en Bogotá en los premios TV y novelas de Bogotá. Ah, carajo. Y fui allá. Terminé allá, regresé, y ahí fue en el 2001, que Eco Avisa me llamó por un programa que se llamaba Mujeres de Peso. ¡Mujer! Si no puedo. Ya, entonces Mujeres de Peso, estudié ahí, y para ese entonces, David, Flor María Palomeque y Jorge Toledo se cambiaban de TC a Eco Avisa y me pidieron que de favor haga Bonafon, porque era el tiempo del Mundial Japón-Corea. Sí, me acuerdo. Me quedé con eso y me quedé trabajando durante todo ese tiempo, como 10 años ahí. Eh, pues ya tienes 10 años. Estuve en ese tiempo. De ahí para el 2010 me cambié a Gama TV. Ah, verdad, verdad. Para hacer un programa de los programas que yo adoro también con mi vida, que es... La Impro. No, que hay puro teatro. O sea, claro, son improvisaciones más que nada. No, eran libreteados, era todo. Ah, ¿sí? Sino que dentro de eso, como siempre me ha gustado improvisar y hacer cosas distintas. Tú eres bien coqueto, Matín Caio, yo me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque tú eres coqueto. O sea, si una mujer se te va de bola, te dice, hola guapo, ¿cómo estás? Tú caes en su vida. Ahora. Ahora, ahora. El de antes sí caía. Por supuesto. El de ahora no. No. Es que ya cambió, mamá. Ahora ya cambió. Y ahorita ya no, no cambias. Bueno, está bien. Ya, estamos en otro rumbo. ¿Y cómo así estás en otro rumbo? Porque sí, porque la vida te enseña que las cosas malas no te llevan a ningún lado y no pasas bien, pasas incómodo, pasas totalmente infeliz. Aparte de infeliz, pasas en angustias, en zozobras. Entonces, ¿qué sentido tiene que seas exitoso por un lado cuando en tu vida personal la tienes hecho un desastre? Exacto. Eso es lo mismo que yo digo. Yo pregunto, no, a ver, ¿cuál ha sido el mejor compañero o compañera que has tenido en tu vida? ¿Compañera o compañera de trabajo? ¿De trabajo? Que te sientas así como digas, me encanta trabajar con... En varones he tenido a muchos compañeros. Por ejemplo, para mí un Ricardo González trabajar con él me encanta. ¿Te encanta? Sí, porque es una persona que es súper versátil en la cual como que ya sabes lo que tú quieres cuando vas a actuar. Entonces tienes esa comunicación. Exacto, actoral. Exactamente. Esa conexión. Exacto. Y en cuestión, en mujer, por ejemplo, Pamela Palazos también, actuar como compañera, sí. En la actualidad, ahora en tres familias, me gusta trabajar con una persona que es súper importante y me encanta que es Miriam Murillo, una excelente actriz. Pero la mejor de todas, la que se lleva el premio es Cecilia Cascante. Me encanta trabajar con ella. Sí. Porque me da una tranquilidad y una seguridad hermosa. Entonces me ha dado... Ajá, Cecilia Cascante. Sí. ¿Te gusta trabajar con ella? Con la que te he nombrado. Claro, sí. Pero hablemos de Cecilia Cascante. Cecilia Cascante es bien divertida, ¿verdad? Súper divertida. Es tan buena amiga. Es buena amiga. Ajá. Es buena persona. Es buena persona. Un ser humano es excepcional, así como no tienes idea. Sí. Es muy bien. ¿A ti te gusta a Cecilia Cascante? ¿Ah? ¿Te gusta? ¿Por qué digo decir que no? Claro, me encanta. Te gusta, te encanta. Y tú quisieras que sea tu negra en la vida real. Ay, ¿qué hombre no quisiera? Yo tuviera la dicha. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y si yo te la pongo aquí ahorita, ¿tú qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Ahorita, si te la pongo aquí, aquí, aquí al lado te la digo. ¿Qué le diría? ¿Me la pones como la negra o te la pones como... Ajá, te la pongo aquí, ¿tú qué le dirías así de loco, de loco? ¿Qué le diría? Que es una persona maravillosa y que la amo mucho. La ama mucho. Por supuesto. ¿Por qué no le dirías? Claro. Sí. ¿Qué hombre no le diría? Ahora yo tengo la dicha de decírselo, se lo digo. Ya ve, Cecilia, ven, mamita. Ya, ya, ya estás aquí. Ven, ven, mamita. Ven a mamita. No te conviene. Yo no voy a salir. Mi cara, mi cara no está para salir. Ven, ven, mamita, ven, 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 ven. ¿Dónde? Aquí. Ven, si estás bellísima, ven. Solamente voy a decir algo. ¿Qué te va a decir? Aquí está una amiga, te presento. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No tengo micrófono. Por eso estoy hablando aquí. Ah, acá también. Pero si quieres puedes hablar allá nomás. Hola, hola, hola. Es que sabes que yo voy a dar una primicia a lo que todos los ecuatorianos hemos querido saber y que pase en las tres familias. Se dio. Dos, tres, ¡ay! ¿Qué te pasó? Ah, estás muda. No tengo micrófono. Bueno, todo queda en familia. Les deseo, la verdad, que sean muy felices. Ya, ellos no lo quieren decir, pero no lo quieren decir. Martí Calle, Martí Calle, Martí Calle, ¿qué es Cecilia Cajante para tú? ¿Qué es? Una mujer importantísima que llegó en el momento indicado en mi vida. Me encanta. Es algo que no tengo ni siquiera palabras tan hermosas para decir ya más de lo que he dicho y más de expresar lo que expreso todos los días. Pero es algo que creo que necesitaba mi vida y a mí de ella también puede ser así porque creo que fue un complemento mutuo. Que se encontraron. Que se dieron y se dieron las cosas y ya, ahí estamos. ¿Qué viste Cecilia? Yo te dije en este asiento, sentada aquí, yo te dije que el hombre de tu vida ya iba a aparecer. Y apareció. Que está aquí al lado tuyo. Justo, si ves. Ajá, si ves. ¡Qué brujas! No. Había habido muchas brujas en el camino. Ah, sí. Muchas, muchas brujas. No sabes. Está bien, bueno, de verdad que no les voy a hacer que se besen, no, no quiero que se besen. Simplemente decirle a todos los ecuatorianos que en esta familia son felices, ¿verdad? Así es. Ya, abrazos sí se pueden dar. Ya, claro. Ya tu mamá ya sabe, Cecilia. Ya no tienes que andarle ocultando nada porque ella tiene que darle permiso a todos. Porque si tú estás bien, y tú estás bien, y yo estoy bien, y todos estamos bien. Así la movida nos dice. Si tú eres mi familia, yo soy tu familia, todos somos familia. Pero esta familia, Renaro Tomala, ya son familia de la vida. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! Próximo jueves, este amarillento está en el banquillo. A ver, esta movida es así. Yo nunca más en la vida me he tirado un pedo adelante de la gente. Dime qué haces tú. Yo nunca más en la vida me he hecho en el carro. De verdad. Lo mejor de Guayaquil no es que la pavimentación haya llegado al oeste de la perimetral y a Mayaico. Es que para José Antonio y Alejandrina llega el ansiado almuerzo del domingo. Que vuelve el hijo al que se extraña. Que donde antes había un pozo séptico, es hoy el lugar para dar gracias y sanar. Hay miles de historias como la de José Antonio y Alejandrina. Lo mejor de Guayaquil eres tú. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!